¿Ya no se puede oír? ¿Ya no se puede oír? ¿Ya no se puede oír? Just tell me, if you're gonna leave Yes, if you're gonna leave, I oughta play this game Just tell me, if you're gonna leave, I oughta play this game Just tell me, if you're gonna leave, I oughta play this game Now I'm swimming in the ocean, and I know I'm alive Can you feel my emotion come to me for a while? Now I'm climbing the mountain, and I know I'm alone Like a trip from the fountain, now I'm losing control Loosen control I'm swimming in the ocean, now I'm swimming in the ocean I'd never die ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, estoy presentando mi primer disco que lo sacamos en mayo de este año y la siguiente canción se llama Miss. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, como decía An ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Vamos a tocar en la cuba ya. Eso cambia. Si vas a destacar la USA, pero es que baja punto ese susto, eh. Corazón Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues han pasado muchas cosas desde entonces, la verdad he podido sacar mi primer disco y presentároslo a todos vosotros, así que estoy muy contenta. Vamos a tocar ahora esta canción que se llama Always Storms. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ahora sí vamos a tocar la última. Es una canción que la he dejado para el final porque siempre me hace mucha ilusión tocarla en Santiago porque es una canción dedicada a esta ciudad que se llama Huestro. Gracias. 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 Más allá de mi vida, perdí mi vida Porque los años que has vivido han sido tan lejos Más allá de mi vida Más allá de mi vida Más allá de mi vida Y ya, 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 ya En plan hasta mi vida Lo del 2020 Defrąté ¡Gracias! Testifying, testifying I could go through all the roads I could go through all the roads Testifying, testifying When the world that you have seen Makes me feel afraid Testifying, testifying It's not good for It's just a train away Testifying, testifying It's just a train And you took it away Testifying, testifying Muchísimas gracias